Ya. Buenas tardes y bienvenidos todos a la decimosegunda jornada de accesibilidad universal e inclusión social. Llevadas a cabo por PREDIT. Mi nombre es Carmen Fátima Ruiz y soy la secretaria de PREDIT Sevilla. Para nosotros, como siempre, es un gran honor poder trasladar la temática de la accesibilidad a personas con discapacidad y al resto del público, que es lo que estábamos comentando incluso antes de entrar en directo, que todavía nos falta mucho camino por delante y cuanto más jornadas se hagan y más se hable de ello, pues muchísimo mejor. Darles las gracias a las entidades que han hecho posible la retransmisión de esta decimosegunda jornada, como son la Fundación ONCE, que nos ha subvencionado las mismas, y la colaboración de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, y de la Universidad Pablo de David de Sevilla. Darles las gracias también a este elenco de ponentes, de ponentes todas mujeres, una vez más en nuestra jornada, y la verdad es que por ser la última jornada de este año, el elenco de ponentes no puede ser mejor. En primer lugar, a la inauguración de la misma Inmaculada Santa Esteba Serrano, directora general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Y las ponencias correrán a cargo, la primera de ellas, que se llama la UPO, una universidad inclusiva, a cargo de Irene Parrilla Solís, que es técnica de inclusión y políticas socioculturales de la Universidad de Pablo de David de Sevilla. La segunda de las ponencias será accesibilidad universal, un derecho, y correrá a cargo de dos ponentes, Aurora Ortega, técnica de la Asociación Eliminando Barreras, y Nieves Dakti Vendala, secretaria de la misma asociación Eliminando Barreras. Y por último, la tercera de las ponencias será turismo accesible y la cadena de accesibilidad turística. Correrá a cargo de Luz Marina Gil, que es técnica de turismo accesible. Tras la intervención de las tres ponentes, habrá un turno de ruegos y preguntas, así que todos los que queráis hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, lo podéis hacer en el canal de YouTube, y ya por último, pues, clausuraremos esta jornada. Así que, si os parece, empezamos con la inauguración de las mismas, a cargo de Inmaculada Santa Esteva Serrano. Inmaculada, tuya es la palabra. Bueno, buenas tardes, un saludo a todas aquellas personas que van a seguir esta jornada. Saludar también al resto de ponentes, todas con perfiles muy interesantes y de que seguro vamos a aprender muchísimo a lo largo de esta tarde. Lo primero, pues, os quiero transmitir un saludo muy afectuoso, pues, de la consejera Loles López y agradecer especialmente también a PREDIF Sevilla la invitación, pues, cursada para participar esta tarde con vosotros. Como sabéis, pues, llevo solo lo que es un par de semanas a cargo de esta dirección, pero me ha gustado mucho, pues, saber de vuestras líneas de actuación, muy claras y centradas en proyectos de autonomía personal, de empleo, de formación, asistencia personal y también de asistencia a mujeres con discapacidad en víctimas de violencia de género. Creo que tengo la suerte, bueno, creo no, tengo la suerte de haber llegado a una consejería importante para las personas y muy vocacional, con una repercusión, pues, directa y a la vez que esencial. La discapacidad, pues, tiene un marco claro de referencia, que es la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta, pues, nos guía en nuestro trabajo diario porque tiene un espíritu y una literalidad muy explícita. Lograr la inclusión social de las personas con alguna discapacidad. Estas han de participar en la comunidad, pues, ejerciendo todos sus derechos. Son iguales a toda la ciudadanía. Y en ello, pues, estamos trabajando desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. A nivel estatal y autonómico, pues, nos hemos dotado de la normativa de referencia, que es la Ley 4.2017, del 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad. Y también disponemos, pues, de una planificación estratégica. Como tengo aquí detrás, pues, también el tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía, pues, que pretende abarcar los aspectos fundamentales que interesan a la discapacidad funcional. Se trata de una oportunidad para hacer valer la transversalidad de la materia en ámbito, pues, de otras consejerías. Ello supone concienciar, convencer, impulsar un cambio de perspectiva de la actividad de la Junta de Andalucía. Uno de los aspectos, pues, más destacados que tenemos en el tercer plan de acción integral, pues, cuyo abordaje es transversal y que la implicación ha sido óptima, que es la accesibilidad universal. El plan aborda, pues, la accesibilidad universal en el ámbito de los servicios sociales, sanitarios, de la cultura, de los espacios naturales protegidos, etcétera. Se pone en acento no solo lo que es la accesibilidad física y arquitectónica, en favor de las que trabajáis diariamente, pues, desde esta entidad, sino también en la accesibilidad sensorial y cognitiva, que nos ayude, pues, a comprender mejor la información, los espacios, los derechos. Esos ejemplos, pues, como la señalización, pues, accesible, en que, pues, hemos ido trabajando desde la consejería y a la hora que vamos a darle un nuevo impulso. Por ejemplo, la adaptación, pues, de documentos en lectura fácil y en lenguaje claro, tan fundamental. Pues, en estos ámbitos, la formación tiene un papel bastante relevante y la impulsamos desde el centro directivo al que representa. Por otra parte, las instalaciones de bucles magnéticos, que es una medida en la que casi todas las consejerías también participan. Y en la que respecta, pues, a la accesibilidad física y arquitectónica en el tercer plan, pues, deciros varias, algunas, un apunte, ¿no? Pues, se fomenta la realización de las obras de rehabilitación y mejora de accesibilidad, pues, en el interior de las viviendas y en las zonas comunes de los edificios de esas viviendas. Se mejoran también, pues, las condiciones de accesibilidad al espacio público, pues, en los pueblos y en las ciudades. Y se van a regular también, pues, lo que es el informe de evaluación de los edificios. Se van a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad también al transporte público, como, por ejemplo, la señalización auditiva de las paradas de autobús, las paradas accesibles, pues, las instalaciones de marquesina. Y, bueno, también hemos conseguido lo que es el compromiso de realizar una planificación, pues, para el abordaje de un plan de accesibilidad en las instalaciones dependientes de algunas consejerías. Y, por último, también, bueno, los planes que se han ido ejecutando también de los fondos, ¿vale? Estas, pues, son algunas medidas. Sé que a lo largo de la jornada, pues, veréis otros ejemplos de inclusión a través del impulso de la accesibilidad. Y que es, bueno, poco que sé, es que hay que pensar que al final no quería dejar de pasar esta ocasión, pues, para trasladaros, pues, el esfuerzo que se está haciendo desde la nueva legislatura que emprendemos para aprovechar la oportunidad histórica que nos brindan también, pues, los fondos NEX, los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y la resiliencia. Y es que aún queda mucho para mejorar y corregir en el entorno ya construido y consolidado. Así que, por parte de la Junta de Andalucía y en el marco del proyecto, pues, Andalucía más accesible, se han presentado tres grandes proyectos que han sido aprobados y se financian a cargo de los fondos de recuperación y transformación y residencia. Son tres. Uno son… A ver, aquí. El primero, pues, destinado a financiar las obras de adaptación en centros y espacios públicos municipales, que ellos nos permitirán, pues, avanzar en la línea que venía financiándose, pues, los fondos FEDER. Un segundo proyecto, destinado, pues, a financiar las ayudas individuales a personas físicas con discapacidad reconocida para la adquisición, pues, de lo que son dispositivos electrónicos avanzados, pues, necesarios para su vida cotidiana. Y un tercer proyecto es el denominado Junta Más Accesible, que pretende dotar, pues, a las sedes, a los centros y a los edificios que tenemos en la Junta, pues, a mejorar, a mejorar también sus condiciones en la accesibilidad universal. El mecanismo, pues, que tenemos de recuperación y resiliencia es complejo, no lo vamos a negar, y no está siendo de dificultades, pero en las cuales, pues, no paramos de trabajar. Hacer, al final, una Andalucía más accesible, pues, donde nuestras calles, nuestras plazas y los espacios públicos puedan ser transitados comprensiblemente y utilizados y disfrutados por toda la población. Otros proyectos, brevemente deciros, que están ligados también a la innovación, pues, de nuevos servicios de transformación tecnológica, que es el desarrollo de un conversor, pues, de documentos al lenguaje claro y al ámbito de la administración, que es tan importante, y al proyecto también de valorar una valoración telemática de la discapacidad, que permitirá agilizar, pues, la tramitación del reconocimiento del grado de discapacidad. Todos los proyectos mencionados y todo el trabajo en favor de la accesibilidad universal en la que todos los agentes estamos, pues, implicados, pues, contribuye, pues, directamente en la mejora de la autonomía de las personas con discapacidad como requisito para su participación social. Al mismo tiempo, pues, supone un beneficio claro por lo que es la población en general, las personas mayores y aquellas que atraviesan circunstancias, pues, médicas complicadas y que, pues, tienen alguna complejidad. De ahí a la perspectiva transversal que ha de estar de fondo en las decisiones que se tomen, tanto en el ámbito público como en el privado. Sin duda, pues, espero, bueno, habéis organizado una jornada bastante interesante que espero que sea provechosa para quienes se hayan conectado y para aquellas que las vean en un momento por exterior. Así que, de nuevo, agradeceros la invitación y una feliz jornada. Pues, muchas gracias, Inmaculada. A ver si me da un paso al vídeo. Ya. Ya. Te decía que muchas gracias, Inmaculada, por tu intervención inaugurando esta jornada. Te deseo de todo corazón, en beneficio de todas las personas con discapacidad, que lleváis a cabo todos los proyectos que has comentado, porque hace falta tanto por hacer que, por mucho que hagáis, más necesitamos. Entonces, te deseo, de verdad, en nombre de todas las personas con discapacidad del colectivo al que representamos, que seáis capaces de llevarlo a cabo y de que todos podamos disfrutar de esas mejoras. Ahora vamos a empezar ya, vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar con la primera de las ponencias, que es la Universidad Pablo de Olavide, una universidad inclusiva, que, como dije antes, va a ser llevada a cabo por parte de Irene Parrilla Solís, que es Técnica de Inclusión y Políticas Socioculturales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hola, Irene. Activa eso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, tuya es la palabra, Irene, o no es antecedente de todo lo que vas a decirnos ahora, que seguro que va a ser muy interesante. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero que deberíamos plantearnos cuando hablamos de una universidad inclusiva es, pues qué es, ¿no?, que es una universidad inclusiva. Desde la UPO lo que pensamos es que una universidad inclusiva es aquella en la que existe una igualdad de oportunidades real entre todas las personas que conforman la comunidad universitaria. Tenemos que tener en cuenta que, desde nuestro punto de vista al menos, en la universidad no solamente están aquellas personas que van a conseguir un título universitario, sino que son las personas que el día de mañana van a construir la sociedad en la que nosotros vamos a vivir, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es conseguir que esa sociedad sea lo más inclusiva posible. En este sentido, el actual equipo de gobierno rectoral lleva desde que empezó apostando muy fuerte por la diversidad funcional, por implantar políticas en materia de discapacidad dentro de la universidad. Por ejemplo, lo primero que hizo fue que hace casi dos años que creó la Dirección Académica de Integración y Diversidad Funcional, que este año, además, ha sido modificada y ampliada, convirtiéndose así en Dirección General de Inclusión y Políticas Socioculturales. ¿Qué es lo que incluye ahora? Pues incluimos a voluntariado y a cultura. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque creemos en una sociedad que sea inclusiva y que en la que trabajemos de forma transversal con todos los ámbitos que pueden incluir a la diversidad funcional. Nosotros como servicio, nosotros en la universidad tenemos un servicio que es el servicio de atención a la diversidad funcional, que es donde yo soy trabajadora social y es donde trabajo cada día. Y nosotros atendemos no solamente a alumnado que tenga certificado de discapacidad, atendemos a toda la comunidad universitaria y también a aquel alumnado que aunque no tenga certificado de discapacidad, sí tiene necesidades educativas especiales o tiene problemas de salud mental o cualquier otro tipo de circunstancia que afecte al correcto desempeño y su vida académica. Por tanto, lo que hacemos es una atención totalmente individualizada. A las personas que tienen el certificado de discapacidad podemos contar con ellas a través de la matrícula, les enviamos un correo a principio del curso, lo llamamos por teléfono, les explicamos que estamos aquí, que existimos, que como servicio vamos a ofrecerles todos los recursos y todos los apoyos que ellos necesiten. A las personas que no tienen certificado de discapacidad es cierto que no tenemos forma de acceder a ellas porque claro, no hay ningún papel que tengan que entregar a la universidad que pueda decir que está, entonces son ellos los que tienen que venir a nosotros. Por eso siempre para nosotros es muy importante cosas como lo que estamos haciendo ahora mismo que es que nos conozcan porque además, por desgracia pasa muy a menudo que la gente no sabe que en las universidades, por ley, tiene que haber un servicio de atención al alumnado con universidad funcional. En cada universidad se llama de una forma distinta, pero al fin y al cabo es eso. Y claro, como no lo saben, no vienen a nosotros, no acuden, no llaman a nuestra puerta, pero desde el momento en el que sí que llaman y sí que sabemos que nos necesitan, pues hacemos una atención totalmente individualizada. Primero recabamos la información, nos dicen un poco las necesidades que tienen, vemos sus informes médicos, informes psicológicos, todo es la documentación básica que necesitamos para poder ver cuáles son sus circunstancias y sus necesidades. Tenemos además una entrevista en la que los conocemos personalmente o por teléfono, cuando tiene que ser por teléfono. Muchas veces conocemos también a las familias, todos sabemos que muchas veces en el ámbito de la discapacidad las familias son uno de los piares más importantes, porque son quienes más se implican, quienes más están con ellos. Nosotros es cierto que al estar en la universidad siempre fomentamos la autonomía del alumnado con discapacidad. De esta manera, aunque entendemos que la familia muchas veces quiera venir, quiera saber, esté preocupada, porque además, por desgracia, en la vida académica de las personas con discapacidad suele ser muy complicada, suele ser muy difícil, porque no cuentan con apoyos, no cuentan con recursos, muchas veces las familias es una pelea continua y constante contra muchas cosas para poder tener todos los recursos que necesitan. Y entonces, claro, siempre van con ese miedo de decir, voy a tener que volver a pelearme para poder conseguir lo que mi hijo o mi hija necesita. Entonces, bueno, nosotros obviamente los atendemos, vemos a la familia, vemos al alumnado y les explicamos los servicios que ofrecemos. La verdad es que suelen ir bastante tranquilos, se van más relajados, porque al menos ve que vamos a intentar que sus necesidades académicas mínimas estén cubiertas. ¿Qué hacemos después? Pues hacemos un informe en el que ponemos un poco las orientaciones y adaptaciones que necesita esa persona para que las asignaturas, las materias se desempeñen correctamente y lo enviamos al profesorado. Dentro del informe no solamente ponemos la descripción un poco de la circunstancia de esa persona, sino también recursos que puedan utilizar para adaptar esa asignatura. Nosotros obviamente no podemos adaptar cada asignatura, porque claro, yo por ejemplo soy trabajador social, no soy lingüista, no puedo adaptar una asignatura que sea inglés, pero al menos les explicamos más o menos unas cosas básicas de adaptación de asignatura, les damos herramientas, muchas veces los ponemos en contacto o pasamos enlaces de otras entidades u otros recursos, incluso de la Junta de Andalucía o de otras materias que pueda haber sobre la discapacidad concreta de la persona a la que van a atender y además obviamente nos ponemos a su disposición para lo que ellos necesiten. Muchas veces nos ocurre que tenemos en común tutorías con la persona, con el estudiante o la estudiante, con el profesor o profesora y nosotros, para ver un poco en común qué necesidades hay, cómo podemos solventarlas, las dudas, en fin, todo lo que abarca el llevar adelante una asignatura. El objetivo final, por así decirlo, es ese, que no se queden sin aprobar una asignatura porque no tengan los recursos o las estaciones necesarias para ello. Otra de las cosas que por ejemplo hacemos, el año pasado conseguimos sacar adelante una beca de asistencia universitaria en la cual los estudiantes con discapacidad funcional que vimos que lo necesitaban más, tenían un asistente universitario que era un compañero o compañeras de clase que les apoyaba en todo lo que son, todo lo que es materia académica, hacer las tareas de clase, trabajo, ser un punto intermedio entre el profesorado y ellos cuando a lo mejor no entienden las explicaciones o no pueden, un apoyo constante, ¿no? no solamente a nivel académico sino también a nivel social porque nos encontramos con que hay mucho alumnado con diversidad funcional que no sabe o no tiene las habilidades sociales suficientes para poder integrarse en el grupo aula de una forma adecuada o una forma cómoda. Entonces, este asistente lo que hace también no es solamente ayudar a nivel académico sino a nivel social para que tenga todos los ámbitos de su vida cubiertos al menos dentro de la universidad dentro de lo posible, por supuesto también tenemos apoyos personales profesionales para aquel alumnado gran dependiente que los acompaña durante toda la clase para las actividades básicas cotidianas ir al baño para cualquier otra cosa que es una empresa externa siempre estamos buscando estamos en una búsqueda de entidades o personas que puedan ayudarnos a financiar esto porque siempre es un gasto bastante importante pero se lo cubrimos todos los alumnos no tienen que pagar nada por supuesto y también a los alumnados que tenga que sea usuario de lengua de signos pues por supuesto le ponemos un intérprete de lengua de signos que también es lo mismo acompaña a estos asistentes personales profesionales acompañan al alumnado durante las clases lo acompañan a tutoría lo acompañan a trabajos en grupo a ponencias o conferencias a cualquier cosa que tenga que ver con la vida académica ¿qué más hacemos? pues al alumnado que atendemos intentamos verlo siempre semanal quincenal mensualmente depende de cada de cada persona porque depende de las circunstancias ahora falta verlo más a menudo o menos y les hacemos un seguimiento de cómo llevan las asignaturas cómo llevan la sociabilización cómo se llevan con los profesores si hay algún conflicto si hay algún problema que resolver si están teniendo las adaptaciones que están necesitando si a lo largo del curso han visto que las adaptaciones que les pusimos no son las correctas y hay que hacer algún ajuste entonces el informe por ejemplo es algo vivo en el sentido de que una vez que tú entras a la universidad hasta que no estás en la universidad no sabes que te vas a encontrar no sabes que puedes necesitar y a lo mejor lo que te ha venido bien en la ESO o bachillerato no te viene bien en la universidad por lo tanto lo adaptamos dentro de lo posible siempre que vamos viendo que es necesario y también hacemos talleres en función lo mismo de las necesidades hay veces que hemos hecho talleres de autoestima otras veces de técnicas de estudio intentamos también que el alumnado se conozca entre sí no solamente el que nosotros atendemos sino también la comunidad universitaria en general todo el alumnado intentamos tener contacto con CEUPO que es el consejo de estudiantes de la UPO para que difundan nuestras actividades para que no solamente sean los alumnos con diversidad funcional los que conocen lo que hacemos o con lo que están sino que también sea toda la comunidad universitaria porque al fin y al cabo si nos centramos solamente en las personas con diversidad funcional acabamos segregando ese colectivo y la intención es que sea una cosa que nos influya a todos que influya a todas las personas que conforman la universidad por lo tanto hacemos esos talleres que viene quien quiere los difundimos todo lo posible y hacemos también formación para profesorado el año pasado hicimos en junio la última que hemos hecho en la que además entidades externas colaboran de forma totalmente desinteresada y nos ayudan a explicarles al profesorado cuál es la situación real del alumnado con discapacidad qué métodos se pueden usar para adaptar las asignaturas y cómo podemos tratar o llevar una clase con personas con diversidad funcional estamos constantemente intentando que la universidad sea accesible en todos los sentidos hemos implementado este año estamos implementando la plataforma Ali que es una nueva plataforma en Blackboard para que todos los materiales que se suban a la hora virtual estén adaptados y puedan ser accesibles para todas las personas y bueno en general estamos continuamente buscando y trabajando por ver qué necesidades hay cómo podemos solucionarlas aparte de eso por supuesto pues como he dicho trabajamos con entidades externas no solamente con entidades externas sino también con los profesionales que atienden al alumnado que atendemos nosotros para coordinarnos para ver qué cosas podemos mejorar qué cosas se fallan qué necesidades hay y claro organizamos eventos el año pasado hubo por primera vez un evento bastante importante en la UPO para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la que hicimos diferentes mesas redondas con entidades con egresados con personas dentro del ámbito de la discapacidad y bueno lo que intentamos es lo que dije antes los objetivos final es que todas las personas que tengan diversidad funcional sientan que se den cuenta y comprendan que lo que hacemos no es un favor que les estamos dando sus derechos el derecho de las personas con diversidad funcional es estar en igualdad de oportunidades igualdad de condiciones con el resto de personas nosotros trabajamos por ello tenemos el para mí es una pena pero es verdad que pasa así cuando me llegan alumnos al servicio que claro que te piden las cosas o te lo dicen y lo hacen sintiéndose mal porque creen que están eso pidiéndote un favor o pidiéndote algo yo siempre se lo digo no me estás pidiendo ningún favor estás reclamando tus derechos y eso es lo que tienes que hacer siempre porque el estar en igualdad de oportunidades es un derecho que todos tenemos así que bueno eso es un poco nuestra universidad intentamos luchar por conseguir que todo el mundo se sienta incluido tenemos un equipo humano maravilloso porque además desde el vicerrestaurado de políticas sociales y cultura con David Cobos a su cabeza se llevó a cabo un importante trabajo de coordinación entre los diferentes centros y facultades de la Universidad Pablo de la Vida para que todos los docentes estuvieran informados de nuestra asistencia de cómo podían colaborar con nosotros de cómo podían hacerlo entonces como digo intentamos crecer cada día intentamos buscar nuevas formas de seguir mejorando y yo creo que lo estamos consiguiendo porque además el feedback que recibimos del alumnado de la familia es que están felices además antes decíamos que este trabajo es algo muy vocacional y realmente es algo muy vocacional que te devuelve muchas cosas buenas porque cuando te llega a final de curso un alumno o una alumna y te dice muchísimas gracias de verdad no me habrías sacado el curso sin vosotros me habías ayudado muchísimo te vuelcan esa gratitud que te llena el corazón y una se va se va acaba el verano se empieza el verano y lo hace llenita de de todo el cariño que le han demostrado las personas por las que hemos trabajado entonces bueno ese es un poco el trabajo que llevamos a cabo en la universidad es lo que intentamos transmitir siempre lo importante es que la gente sepa nos conozca sepa que estamos ahí como servicio atención a diversidad funcional y bueno yo espero veros a todos el próximo en diciembre para el próximo evento del día de las personas con discapacidad que también organizaremos un evento y para todo lo que necesitéis para todo lo que queráis la universidad Pablo de la Vide está a vuestro servicio y muchas gracias muchas gracias Irene y la verdad que es muy interesante y muy bonito la labor que hacéis y la verdad que no sabíamos que llegaba hasta ese punto hasta que no nos ha explicado todo lo que hacéis en la universidad pues no yo por lo menos particularmente lo desconocía así que muchas gracias por haberlo puesto para que todo el mundo tenga conocimiento de ello y muchas gracias a vosotros y ahora vamos a pasar porque vamos un poquito retrasados vamos a pasar ya con la segunda con la segunda ponencia accesibilidad universal un derecho que va a ser va a correr a cargo de Aurora Ortega y Nieves Dastis Vendala de Eliminando Barrera bienvenida Aurora y bienvenida Nieves muestra la palabra gracias hola buenas tardes vamos a ver nosotros somos Eliminando Barrera en representación suya venimos como ya ha dicho Aurora Ortega que es técnica de la asociación y Nieves Dastillo que soy secretaria nuestra asociación Eliminando Barrera se creó en 2017 es una asociación apartidista aconfesional cuya ocupación exclusivamente es la accesibilidad universal de acuerdo somos una asociación independiente no estamos dentro de otra grande confederación de asociaciones porque además no tenemos subvenciones todos nuestros socios técnicos trabajan de forma altruista creemos que eso nos da autonomía a la hora de realizar nuestros planteamientos y luchar por la accesibilidad estamos integradas por personas con y sin discapacidad porque estamos convencidas que la accesibilidad universal es algo para todas las personas es decir sabemos que es imprescindible para un 10% de las personas que tienen discapacidad es necesaria para el 40% de las personas que en ocasiones o por la vez pueden necesitarla no todos los momentos de su vida pero si ocasionalmente pero proporciona como entidad a todas las personas ¿cuáles son nuestros objetivos? pues como estamos diciendo es promover defender y velar por el cumplimiento en todos los ámbitos de los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas y la defendemos esta accesibilidad universal como ya he escuchado gratamente como un derecho nosotros defendemos la accesibilidad universal como un derecho puesto que está recogido en toda en diversa normativa tanto internacional como nacional que la falta de accesibilidad es una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad ¿cómo hacemos esto? bueno pues desde múltiples flancos nosotros participamos y organizamos en cursos jornadas charlas tanto en colegios institutos en universidades centros de trabajo nos reunimos con todos los partidos políticos para hablar exponer nuestras reivindicaciones y necesidades cuando podemos en las mesas de accesibilidad también participando nos reunimos con colaboramos con instituciones públicas y privadas por ejemplo aquí estáis viendo el logo que llevan ahora los servicios de Eurotaxi este logo ha sido creado por nuestra asociación puesto que a raíz de nuestras denuncias de este servicio que no funcionaba como de una forma adecuada y de nuestras quejas y reclamaciones se estableció un contacto con ellos donde les pusimos nuestras como perdón me repito reivindicaciones y en esa colaboración también ayudamos con este con el logo nos hemos reunido también con otra con otro técnico por ejemplo por ejemplo del centro cívico que está en proyectos de Sevilla Este para sobre plano revisar la accesibilidad y sí que se realizaron gracias a eso algunos cambios en el auditorio y en la entrada para hacerlo más accesible recientemente también nos hemos reunido con los arquitectos del Instituto Municipal de Deportes para ver también sobre plano un centro deportivo que está proyectado y mejorar un poco la accesibilidad formamos parte de otras plataformas y asociaciones recientemente nos hemos unido a la plataforma de Sevilla Quiere Metro porque como decimos estamos convencidos que desde el diseño y desde el origen es fácil contribuir a la accesibilidad universal una vez hecho ya es muy difícil de cambiar también organizamos y participamos como veis en manifestaciones reivindicativas la primera fue el 17 de diciembre de 2017 salimos a la calle porque esa fecha era el comienzo de la obligación de aplicar los ajustes razonables porque sabéis que desde 2010 toda edificación debe de aplicar toda la normativa de accesibilidad sin embargo las anteriores a 2010 han tenido un plazo hasta 2017 para hacer accesible la instalación y cuando podemos lo repetimos cada año también divulgamos a través de redes sociales y medios de comunicación mediante notas de prensa entrevistas siempre que nos llaman o queremos tenemos algo importante que decir y por último el último paso si algo se ha hecho mal pues denunciamos la falta de accesibilidad desde esta perspectiva desde que una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidad así es nosotros defendemos la accesibilidad universal como la define la normativa y bueno nos encontramos que en muchos casos si preguntamos a personas de la calle pues en muchas ocasiones la respuesta o todo el mundo asocia la accesibilidad universal a la existencia de rampas nosotros entendemos que no son solo rampas y que tampoco vale cualquier rampa nosotros cuando hacemos una denuncia la analizamos la accesibilidad desde el punto de vista que define la normativa define el amplio sentido vemos que la accesibilidad universal es la condición que tienen que cumplir no solo los edificios también los procesos los entornos las páginas web por ejemplo de la administración pública es decir no se trata solo de espacios de edificios ni de urbanizaciones sino de todo lo que necesita una persona para desarrollarse en igualdad de condiciones y según esa definición que viene en la normativa para que algo sea accesible tiene que ser comprensible utilizable y practicable y la normativa habla y nos parece muy importante ya no habla de personas con discapacidad por eso comentaba Niels que nuestra asociación no es solo de personas con discapacidad nosotros defendemos a capa y espada que la accesibilidad universal es algo que beneficia a todas las personas y luego me gustaría que os quedara con cuatro palabras que son seguridad comodidad autonomía y naturalidad son cuatro palabras que nos sirven para que si no no sabemos la normativa y no sabemos cómo tiene que ser una rampa o no sabemos cómo tiene que ser un baño pues prácticamente aplicando esos cuatro conceptos somos capaces de saber si un espacio es accesible o no si un espacio si por ejemplo una rampa no es segura porque no tiene barandillas laterales o no tiene un rodapié que impida que se vaya a la silla de ruedas si no es cómoda porque tiene una pendiente enorme y hace que no se pueda utilizar de manera autónoma porque te tienen que empujar por ejemplo para subirla pues si no se cumplen esos parámetros esa rampa o ese espacio o esa página web no es accesible son cuatro palabras que nosotros creemos que son fundamentales y estamos convencidos de que la falta de accesibilidad es la que convierte a las personas capaces en personas con discapacidad personas que podrían ser independientes y desarrollar la vida en igualdad de condiciones a personas dependientes porque entendemos que la accesibilidad le da a las especialmente a las personas con discapacidad pero en general como decíamos antes y como también han apuntado en alguna de las intervenciones anteriores le da a todas las personas nos beneficiamos absolutamente todas las personas prueba de ello por ejemplo siempre tiramos del mismo ejemplo ¿quién no tiene hoy en día un grifo monomando en su casa? se inventó para las personas que no podían accionar correctamente uno de los antiguos de pomo digamos y ahora pues lo hemos incorporado a nuestra vida cotidiana porque es más cómodo y como ese hay muchos ejemplos el botoncito de google de hablar y un montón de ejemplos diferentes entendemos como hemos dicho antes y como han dicho las participantes anteriores que la accesibilidad es un derecho que hay que reclamar un derecho reconocido en multitud de leyes y de normativas de carácter técnico de leyes generales desde bueno ya hace 44 años de la constitución en donde se reconocía la igualdad ante la ley de todas las personas después la convención internacional que ha mencionado la directora general de personas con discapacidad la ley disminar y hondado hasta llegar al real decreto legislativo y a la ley 417 de Andalucía esas serían las generales pero es que luego tenemos multitud de normativas técnicas de obligado cumplimiento que curiosamente se siguen incumpliendo en la actualidad si tiramos por ejemplo de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad si os fijáis en el artículo 9 habla de la accesibilidad y dice a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida hay que asegurar el acceso de las personas en igualdad de condiciones así de importante es la accesibilidad es que sin accesibilidad no tenemos no podemos ver ni lo de derechos ni en muchos casos las obligaciones si la página web de la agencia tributaria no es accesible pues habrá personas que a lo mejor tampoco puedan ejercer su obligación de presentar la declaración ni la renta desde esa convención su traslado a la normativa nacional pues creemos que hay un concepto que es fundamental que lo ha apuntado Nieves antes también que es que los incumplimientos en materia de accesibilidad y la no realización de ajustes razonables es decir lo que era anterior a 2010 que claro no existía la normativa que tenemos ahora pero que se tiene que adaptar en la medida de lo posible la no realización de esos ajustes constituye una vulneración al derecho de igualdad de oportunidades así de importante es la accesibilidad y es así de importante porque si un espacio un entorno una página web un servicio una universidad no es accesible no tenemos derecho ni a la educación ni al deporte ni a la opción ni a la información ni absolutamente a nada si no hay igualdad no podemos ejercer esos derechos que cualquier otra persona si ejercerlo cuando vemos por eso pensamos que cuando vemos una barrera que estamos tan acostumbrados que no nos llama la atención es como decir que aquí no puede entrar una persona por ejemplo si hay un escalón en la puerta de un comercio es como si hubiera un cartel que pone que aquí no puede entrar una persona usuaria de silla de ruedas o sea imaginaos a lo que llega lo que pasa es que es tan habitual que no nos llama la atención fijaos esta imagen afortunadamente del pasado de Estados Unidos cuando se separaban las salas de espera de las personas de color eso hoy nos parece impensable y sin embargo vemos como normal el que en una agencia tributaria de una provincia que afortunadamente tengo que decir también que ya han corregido pues hasta que no lo corrigieron la entrada principal estaba aquí y sin embargo una persona con movilidad reducida que además es la que tiene más dificultades para hacer ese recorrido tenía que darle la vuelta al edificio es como que muy llamativo por eso pensamos que llega un momento que la sensibilización está muy bien hay que seguir haciéndolo estamos firmemente convencidos y de hecho como ha dicho Nieves lo hacemos en institutos en colegios donde nos llaman y estamos intentando sensibilizar sobre la materia pero desde luego lo que tampoco dudamos es que si vemos algo que no cumple vamos a pasamos al plan B y el plan B es denunciar quizá la más flagrante y la más dolorosa que hemos tramitado hasta ahora son la la reurbanización de las calles de Bellavista se han reurbanizado tres calles de un barrio que era antiguo y cuando digo reurbanizado digo se han levantado enteras o sea se ha excavado toda la calle de una punta a otra a medio metro de profundidad se ha vuelto a construir y se ha hecho lo que estáis viendo en las imágenes cuando un ayuntamiento autoriza una obra de este tipo y provoca que Antonio que es un vecino de esa esquina que estáis viendo y María que es pareja de Antonio que vive también en esa esquina pues cuando se origina una actuación de ese tipo se están vulnerando los derechos de Antonio de María y del resto de las personas que viven en esa calle con discapacidad y de las personas que empujan un carrito de bebé que van con un andador con un carro de la compra etcétera 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 eso no se puede consentir por eso nosotros cuando tenemos que hacerlo no nos gusta es un trabajo feo y que nos gustaría que no tuviéramos que hacer pero si hay que hacerlo se hace y entonces pasamos como decimos al plan B que es la denuncia en primera instancia ¿quién tiene competencias sobre los espacios públicos urbanizados y sobre los edificios del ayuntamiento? bueno pues nosotros os voy a resumir en cinco minutos el periplo que llevamos con el ayuntamiento de Sevilla por poneros un ejemplo porque es con el que más hemos tratado pero con cualquier ayuntamiento estamos convencidas que esto ocurre con cualquier ayuntamiento bueno nosotros empezamos en el 2017 la primera denuncia fue una denuncia muy gorda y ¿qué hicimos? pues no teníamos ni idea porque estábamos aprendiendo y nos dirigimos a la oficina de accesibilidad el verdadero nos contestaron muy rápido nos dieron un número de expedientes y nos dijeron que lo mandaban a la sección del departamento correspondiente y ahí le pedimos la pista y como con esta denuncia nos ha pasado pues yo no sé ni a lo mejor tienen los números más claros pero hemos denunciado montones de cosas hemos primero lo hacíamos en papel y cuando ha sido obligatorio el registro electrónico pues registro electrónico bueno pues nosotros registramos las denuncias y es como si las metiéramos no voy a perdonar la expresión en algunos casos en una trituradora de papel no sabemos qué ha pasado con las denuncias no tenemos ninguna respuesta y en las pocas ocasiones que hemos obtenido respuesta han sido respuesta la verdad bastante surrealista bueno y luego tenemos un problema porque bueno hay veces que hemos denunciado a particular en un comercio que ha abierto sin cumplir o un cine etcétera pero es que qué ocurre como cuando habéis visto el ejemplo de las calles qué ocurre cuando el que tiene que vizar por el cumplimiento es el que incumple o sea nos encontramos con un círculo vicioso si nos está escuchando la directora general de personas con discapacidad pues nos encantaría tener una reunión con ella porque es que nos vemos indefrenso qué ocurre cuando es el ayuntamiento el que pone un baño como este que no lo hemos encontrado en infinidad de ocasiones lo hemos denunciado en la de santana en la de san miguel lo hemos denunciado en la feria del libro en la semana santa en la feria y vamos a otro evento y vemos lo mismo lo corrigen a lo menos santana y cruzan la otra guía de río y está otra vez igual eso es accesible tiene el logo pero no es accesible es seguro no porque esa rampa tiene casi un 25% puede volcar perfectamente la silla es cómodo tampoco es autónomo tampoco porque suponiendo que la persona pudiera subir la rampa no puede abrir la puerta o luego no la puede cerrar porque la puerta se da un leje y no tiene forma de cerrarla es decir esto nos sigue pasando con este ayuntamiento y con cualquier otro estamos hablando del que conocemos más pero hemos ido a otra feria y pasa absolutamente lo mismo entonces bueno nos encontramos en ese obstáculo y pasamos como al plan B ¿no? ¿cuál era el plan? no, ya vamos por el C el plan C era si no tenemos respuesta al ayuntamiento vamos al defensor del pueblo estupendo nos ha atendido estupendamente siempre que hemos presentado una denuncia ha actuado pero su actuación se limita a solicitar información al ayuntamiento que en ocasiones ha tardado la friolera de un año y medio en responder a los diferentes requerimientos del defensor del pueblo y una vez que responde el defensor del pueblo tampoco tiene potestad para seguir más allá si hay que actuar la otra opción que hemos barajado y que hemos intentado en alguna ocasión y la consejería competente pero claro la consejería nos decía que el competente para sancionar el ayuntamiento con lo cual estábamos otra vez en la mismísima situación hemos recurrido también a la GALIS una oficina que existe a nivel nacional de atención a las personas con discapacidad tampoco hemos encontrado la solución por ahí y bueno ya un poco desesperado vamos a decir la palabra desesperado porque son muchas horas de trabajo altruista como ha dicho Nieves antes sin ninguna financiación sin ninguna ayuda de gente que dedica su tiempo a esto porque cree que es justo reivindicar una sociedad más accesible bueno pues después de tantas horas de trabajo vemos que no tenemos prácticamente ningún resultado salvo modificaciones muy puntuales en algunos casos muy concretas así que decidimos pasar al siguiente plan y el siguiente plan es que como hemos dicho la falta de accesibilidad es una vulneración al derecho de igualdad de oportunidades entonces bueno pensamos que tampoco sabíamos si iba a servir o no pensamos que igual podíamos acudir a la fiscalía de personas con discapacidad y bueno concertamos una cita el fiscal fue bueno receptivo al máximo comprendió perfectamente que nos encontrábamos desprotegidos que nos encontrábamos indefensos le explicamos muchos casos y nos pidió que redactáramos una una denuncia bueno exponiéndoles primero que cuál era la normativa que lo regulaba cómo funcionaba este mundo porque para él curiosamente era nuevo o sea estamos hablando de que la primera normativa por ejemplo de accesibilidad en Andalucía es del 92 y en 2022 el fiscal de personas de discapacidad no había recibido ninguna denuncia en materia de accesibilidad de vulneración por por falta de accesibilidad y y bueno es un señor que como digo ha visto que realmente se están vulnerando los derechos nos pide eso nos pide que le preparemos un dossier informativo de la normativa que lo regula etcétera etcétera y presentamos una primera denuncia donde bueno hay una parte general de normativa de de cosas que se hacen mal de de que no se han revisado las ordenanzas municipales claro por ejemplo si presentamos una denuncia de la feria nos decían que se hace de acuerdo a las ordenanzas claro pero es que las ordenanzas no están nada estaban en la normativa actual y tenía que haberlo hecho hace 11 años y no se ha hecho todavía entonces tiene esa primera parte y luego nos dijo estoy abrumado no me traigáis todo lo que habéis denunciado ponedme un ejemplo de cada cosa y pusimos ejemplos de edificios públicos de edificios privados de 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 espacios públicos en los que se habían hecho intervenciones que no cumplían de actividades de ocio ¿no? y culturales como la semana santa la feria del libro la vela de santana bueno la feria de sevilla hicimos una primera denuncia con todo eso el ayuntamiento respondió el fiscal nos volvió a remitir la respuesta del ayuntamiento y nosotros presentamos un informe que para que os hagáis una idea solo la primera parte tiene como 100 hojas y contándolas en eso pueden ser mil páginas de documentos técnicos porque cuando denunciamos presentamos un informe técnico de lo que está pasando comparándolo con la normativa con imágenes etcétera y ahora el fiscal una vez que ha leído la reforma ha vuelto a solicitar información al ayuntamiento de estímulo ha debido ver indicios de que algo está pasando ahí cuando el proceso sigue su curso dentro de la fiscalía y esa fue nuestra primera intervención de la fiscalía y la segunda ha sido las obras de reorganización de Bellavista las imágenes que habéis visto antes que bueno en cuanto se las enseñamos al fiscal pues estuvo de acuerdo en que ahí estaba pasando o había pasado algo que no era problema normativa y ha también iniciado y ha iniciado esas diligencias informativas para ver si realmente existe esa vulneración de derechos de las personas con discapacidad como veis vuelven a estar ahí María y Antonio en el artículo y es que enclama al cielo que no se puede pasar por una acera recién ejecutada por EMACESA lógicamente con la supervisión del ayuntamiento que tiene que revisar esas obras y el proyecto de esas obras que tampoco cumple que hemos tenido acceso al proyecto y ya en la fase del proyecto no se hayan hecho la obra mal es una fase de proyecto que ya no cumplía y por terminar podríamos estar hablando ahora del periplo que llevamos y de las dificultades que nos encontramos pero por terminar queremos insistir y queremos invitar a las personas que nos estén escuchando a que tengan muy presente que primero la falta de accesibilidad es más que un incumplimiento de una normativa es decir no es como yo abro un local comercial y falta un extintor y me pueden decir que no lo abro o me sancionan porque no tengo el extintor ¿vale? hemos incumplido una normativa técnica lo hemos corregido y ya está cuando se incumple la normativa de accesibilidad se incumple una normativa técnica pero se vulnera un derecho un derecho al acceso al deporte a la cultura al ocio a cualquiera de las cosas que la falta de accesibilidad nos impide realizar segundo lo ha dicho lo ha dicho Irene y me ha encantado que lo diga no nos hacen un favor están obligados a cumplir la normativa parece que nos ponen una rampa y ya nos han puesto una rampa y estamos muy contentos porque nos han puesto una rampa no me vale cualquier rampa la rampa no es solo para las personas en silla de ruedas también las personas ciegas tienen que saber que hay una rampa hay que poner unos pavimentos hay que poner unos pasamanos para las personas que tienen problemas de estabilidad es decir no nos vale cualquier rampa están obligados a cumplir la normativa y a cumplirla completamente no nos vale es decir hemos hecho mejoras de accesibilidad ustedes quieren que cumplir la normativa artículo por artículo esos serían nuestros tres mensajes os invitamos a que a que bueno en la medida de lo posible desde vuestras organizaciones o incluso a nivel personal pues os animéis a denunciar cuando bueno a compartir accesibilidad siempre eso es lo primero y a sensibilizar siempre lo primero pero os animamos a que si hace falta llegar a denunciar denunciar porque una de las cosas que nos dicen cuando nos sentamos con algunos de estos organismos es que no tienen denuncias previas es que estará todo bien porque no hay denuncias pues no es así y os animamos a que lo hayan la parte positiva de la esperanza es que bueno ya sabemos que se están poniendo las filas y que están empezando a vigilar más el cumplimiento de la normativa de accesibilidad a raíz de estos movimientos que estamos o que venimos realizando pues desde como decimos desde el 2017 somos una asociación muy pequeñina y bueno creemos que aunque somos pequeños pues tenemos tenemos ganas y tenemos esa obligación moral de intentar en la medida de lo posible transformar el mundo que nos rodea no tenemos tiempo de mucho más no sé si Nieve quiere añadir algo que yo no haya no haya dicho está todo perfectamente ya comunicado pues muchas gracias Aurora muchas gracias Nieve la verdad es que siempre lo decimos es que no te das cuenta de las cosas hasta que tienes alguien en tu familia o lo ves por motivos de tu trabajo de tu asociación pero es que hace falta tanto hay tanto por hacer todavía lo que hablábamos antes de entrar en directo que la verdad es que vuestro trabajo vuestra labor es fundamental en esto y os animo a que sigáis luchando en beneficio de todo muchas gracias bueno pues pasamos a la tercera de las ponencias que es turismo accesible y la cadena de accesibilidad turística esta ponencia corre a cargo de Luz Marina Gil que es una técnica de turismo accesible bienvenida Luz Marina y nada estamos deseosos de escucharte porque la verdad es que el turismo es otro sector en el que queda muchísimo por hacer así que estamos esperando escuchar tu ponencia muchas gracias Luz Marina así es Carmen muchísimas gracias bueno buenas tardes y antes de nada agradecerles la invitación por participar en estas jornadas de accesibilidad universal e inclusión social y agradecer de igual forma al resto de ponentes por sus interesantes aportaciones voy a compartir pantalla entiendo que que todos podéis ver la presentación entonces podemos comenzar a ver cómo se puede aplicar la accesibilidad en el turismo para ello vamos a empezar a definir el concepto de qué es turismo accesible ese término implica la eliminación de barreras de modo que se permita el disfrute de esta actividad en igualdad de condiciones para todas las personas hablamos de un disfrute que debería de ser autónomo de manera que todas las personas lo hicieran de forma autónoma y sin necesitar ninguna ayuda en tercer lugar es importante alejar el concepto de turismo accesible de la idea de creación de espacios exclusivos para personas con discapacidad y como veíamos a lo largo de las ponencias de las compañeras es importante considerar que los beneficios de la accesibilidad universal y el diseño para todos alcanza a más personas de las que tienen una discapacidad por ejemplo alcanza a personas mayores a personas con obesidad a familias con niños e incluso a personas que tienen una discapacidad temporal por tanto hablamos de un turismo inclusivo que permite a todas las personas con necesidades de accesibilidad funcionar de forma independiente y con igualdad y dignidad en este sentido no se percibe una especialización por grupos de población sino por individuos en definitiva un turismo para todos es la suma de estos turismos que vemos en la pantalla un turismo accesible en el que se garantice el uso y el disfrute del turismo independientemente de las capacidades y condiciones de las personas un turismo sostenible que involucra la protección de recursos medioambientales culturales y el bienestar de las comunidades y un turismo social que garantice el acceso a personas con escasos medios para conocer desde cuando se ha comenzado a tomar conciencia de esta tipología turística tenemos en cuenta tres fechas que son 1980 2005 y 2009 en 1980 fue cuando la accesibilidad y el turismo comienza a vincularse con la declaración de Manila de la Organización Mundial del Turismo es en este momento cuando ya se reconocía el turismo como un derecho fundamental en 2005 la OMT aprobó la resolución hacia un turismo accesible para todos en el que se empieza a hablar de la necesidad de proporcionar información clara sobre la accesibilidad de las instalaciones turísticas además se habla de la formación de los empleados en materia de accesibilidad y de la disponibilidad de servicios de apoyo en los destinos para personas con discapacidad en 2009 llegó de manos de la OMT una nueva declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos por tanto y así pues como hemos escuchado en otras ponencias y así como queda también recogido en el artículo 7 del código ético mundial para el turismo el turismo accesible es reconocido como socialmente responsable ético y sobre todo un derecho para todas las personas a continuación y dado que son múltiples las ventajas que conlleva llevar a cabo un turismo accesible veremos por grupos estos beneficios dado que quede reflejado que la inclusión de la accesibilidad en el sector conlleva una serie de oportunidades para mejorar la industria turística en cuanto a los beneficios para las personas la mejora de calidad de vida de este segmento hace que el turismo se convierta en una actividad fundamental para sus vidas en segundo lugar el turismo para todos refuerza los derechos como veíamos y la igualdad de oportunidades para todas las personas además para el buen desarrollo de esta práctica es necesario formar en materia de accesibilidad turística a los trabajadores del sector y por último el turismo accesible puede ser considerado como una fuente potencial de trabajo para personas con discapacidad si pasamos a los beneficios para las empresas o el sector turístico nos encontramos con la multiplicidad de clientes en ese sentido las personas con discapacidad tienen una probabilidad mayor de viajar acompañados del mismo modo poner en práctica un turismo accesible reduce la estacionalidad pues gran parte de este segmento poblacional tiene una menor responsabilidad laboral y es más perceptiva de pensiones por lo que facilita la posibilidad de realizar viajes en cualquier momento del año otro aspecto positivo de llevar a cabo un turismo accesible es que nos encontramos frente a un mercado en crecimiento pues se ha registrado un aumento de usuarios de edad avanzada que demandan necesidades de accesibilidad de igual forma el turismo accesible es considerado como veis en pantalla como una oportunidad de negocio pues lejos de restringirse la actividad turística a un nicho determinado este aplica a los clientes potenciales a todas las personas añadir también que esta tipología turística cuenta con un alto porcentaje de fidelización por parte de los usuarios que tienen una necesidad de accesibilidad y por último como última ventaja nos encontramos frente a un segmento poblacional que gasta hasta un 28% más a la hora de viajar apoyándonos en razones como encarecimiento de los establecimientos turísticos o por ejemplo el transporte adaptado para finalizar con las ventajas estos serían los tres beneficios para los destinos la accesibilidad aporta mayor calidad en el servicio inclusión social y sostenibilidad en segundo lugar el turismo accesible refuerza la reputación y la imagen de estos espacios puesto que en primer lugar cumple como veíamos con la legislación vigente y en segundo lugar ofrecen una imagen socialmente responsable del destino y por último al preverse un incremento del segmento de personas con discapacidad ya sea motivado por cambios sociodemográficos o estilos de vida aumentan las razones de trabajar en la introducción de mejoras de accesibilidad en los destinos por tanto y en base hasta lo ahora visto incluir que la accesibilidad es sinónimo de sostenibilidad y de calidad y por ello esta queda incluida en recomendaciones como por ejemplo los criterios como la marca Q de calidad turística española y en normas internacionales y nacionales pues bien llegados a este punto de la cadena de valor del turismo accesible es importante asegurar el cumplimiento de la accesibilidad en cada uno de los eslabones de esta cadena pues de lo contrario como veíamos estaríamos frente a una forma de discriminación indirecta en este sentido la accesibilidad ha de estar incluida desde la primera fase del viaje que es la planificación e información pasando por el transporte de llegada al destino de igual forma el destino tiene que estar adaptado y ser accesible una vez en el destino el turista ha de poder moverse con total libertad y se debe incluir la accesibilidad también en el transporte local en cuanto a los alojamientos baños accesos habitaciones e incluso servicios como la restauración han de estar adaptados también han de ser inclusivas todas las actividades de ocio o excursiones que se proporcionen a los usuarios y por otro lado todo destino ha de contar con servicios médicos y de apoyo para proporcionarle al turista durante su estancia por último como era de esperar el transporte de salida debe estar igual adaptado que el transporte de llegada todo ello para llegar al final que es proporcionar la experiencia esperada por cualquier turista con o sin discapacidad de no incorporar la accesibilidad en cada uno de los eslabones de esta cadena de valor turística los turistas con necesidades de accesibilidad pueden encontrarse con problemas como los que vemos en pantalla falta de información sobre la accesibilidad oferta irregular de servicios accesibles señalización inadecuada barreras en el entorno construido congruencias importantes sobre la accesibilidad anunciada y la accesibilidad real por otro lado lo que espera todo viajero con necesidad de accesibilidad encontrarse en cualquier viaje es la comprensión de la accesibilidad desde un punto de vista global en la que se cumplan todos los requerimientos de diversidad de igual forma esperan que haya una evolución de la accesibilidad es decir que esto no le suponga un coste extra el turista espera disponer también con toda la información necesaria para planear su viaje por adelantado y sobre todo el turista busca la autonomía en todas las fases de su viaje ahora bien para poder disfrutar de una experiencia óptima del viaje las principales demandas de un cliente con necesidades de accesibilidad son las que vemos en pantalla en un 52% servicio de soporte de comunicación en un 51% demanda visitas guiadas personalizadas un 22% de servicios sanitarios y en un 16% seguros personalizados por tanto y llegados a la parte final de conclusiones la hoja de ruta para la implantación de la accesibilidad en un destino giraría en torno a estos cuatro ejes una organización de la administración pública y empresarios adaptación de la oferta turística y la creación de nuevos servicios accesibles hablábamos de la importancia de formar a los profesionales del turismo en materia de accesibilidad turística y por último la promoción de esta oferta accesible del destino y con esta diapositiva terminar mi intervención recogiendo en tips y a modo de resumen todo lo que les he venido comentando a lo largo de la presentación las personas con necesidad de accesibilidad representan casi un 30% de los turistas esta tipología de turismo representa y afecta ventajas al sector a las personas y al destino la accesibilidad turística hemos visto que es sinónimo de buena calidad y ante todo es un derecho reconocido en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hablábamos también que el turismo accesible requiere la implicación tanto de la administración pública como del sector privado la información veraz y específica de la oferta antes del viaje debe ser así y sobre todo que la accesibilidad en el destino debe gestionarse pero sobre todo y más importante mantenerse en el tiempo y sin más esta es la presentación muchísimas gracias por la invitación y por la atención sobre todo Gracias a ti Luz Marina porque la verdad es que ha sido espectacular la ponencia que has hecho sobre el turismo accesible que tanta falta hace la accesibilidad en el turismo como hemos hablado antes y que la verdad que ha sido espectacular muchísimas gracias por compartirla con nosotros al igual que al igual que el resto de ponentes vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat yo no veo ninguna pregunta a ver si me la puede pasar la técnico veo comentarios pero no veo ninguna pregunta así que como va a quedar colgado en en youtube pues si vemos que nos sale posteriormente alguna pregunta pues ya lo ya le iremos respondiendo lo haremos pasar la pregunta en todo caso para irle respondiendo bueno pues yo creo que con esto a no haber ninguna pregunta es que les habrá quedado a todo el mundo si queréis ya podéis entrar conectar la cámara y y el audio yo creo que a todo el mundo le habrá quedado igual de claro que a mí lo que habéis expuesto agradeceros muchísimo vuestra intervención y y nada que en nuestra última jornada pues hemos terminado con un broche de oro donde los haya así que en nuestra última jornada de este año el año que viene seguiremos hablando de de las cosas que necesitan las personas con discapacidad en especial de la accesibilidad muchas gracias a todas y y lo dicho siempre verá nos tenéis aquí para lo que necesité muchas gracias a vosotras gracias a vosotras hasta luego entonces